Pajarillo Pajarillo barranqueño Qué bonitos ojos tienen, lástima que tengan dueño Qué pajarillo es aquel Qué cantan aquella lima Anda, dile que no cante que mi corazón lastima Toma esa cajita de oro Mira lo que llevo adentro Llevo amores, llévaseros y un poco de sentimiento Qué pajarillo es aquel Qué cantan aquella higuera Anda, dile que no cante que esperes que yo me muera Toma esa llavita de oro Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das Ya con esta me despido Con el alma entristecida Ya descante mis amores y las penas de mi vida Yo te quiero y el mal pago que me das